¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, ¿Cómo ven? Pues ahora sí que estamos en pleno ya enero y caray este año esperemos que nos vaya mejor que en el anterior porque hijos de 2021 pues las empresas entre que sí y entre que no el bicho y todo el rollo hijos de todo cañón pero bueno 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 a ver qué onda a ver qué onda a ver qué nos pasa y pues bueno aquí como ven pues la ciudad está ya regresando a inicios de sus actividades y eso les decía yo que la ciudad ya empieza a regresar a sus actividades diarias ahorita es temprano y pues obviamente pues está casi todo vacío y pues a ver qué trampa a ver qué nos encontramos en el camino ahorita vamos rumbo a Cuautlancingo y pues a ver qué transita que vemos por ahí para empezar pues el tráfico está fluido aquí sobre esta calle que es la 2 oriente bueno aquí ya es 2 poniente 2 oriente y 2 poniente y pues está fluido como puede ver está vacío y pues bueno una de las cosas que también hay que comentar es que pues últimamente han estado pasando por ahí algunos accidentillos en este último mes apenas hicieron una rodada por ahí este los amigos a tres marías y pues si no han visto hay dos noticias pues una un alcance más que nada no alcanzó a frenar ahí otro compa con su moto y pues le dio un alcance la parte de atrás a otro motociclista afortunadamente pues bueno fueron únicamente pues heridas superficiales no nada grave traían sus chamarras no traían su protección a las piernas y pues obviamente se lastimaron las rodillas las piernas todos los raspones y golpes pues ya nadie se los va a quitar y pues ya saben entonces siempre deben utilizar el tipo de protección personal tengan cuidado una rodada no es fácil sobre todo cuando es en grupo hay que obedecer al que va en la punta por favor si están marcando una velocidad pues sigan esa velocidad no tiene por qué estar rebasando ni por qué estar jugando al héroe digo amigos de buena onda eh cuántas veces hemos visto que muchos pues traen motos buenas con buen cedindraje y agarran las autopistas pues para correr hay un límite de velocidad yo sé que las motos dan más pero pues no se trata de morirse chavos eh de verdad digo yo ya voy a cumplir mis 52 años y se los sigo contando desafortunadamente pues ya hemos perdido a muchos bikers estos últimos años por excesos de velocidad y por imprudencia no somos de plástico por favor brothers cuídense valoren valoren la vida yo sé que la adrenalina luego nos gana yo sé que la emoción de ir rápido también luego nos gana pero si traemos también a un acompañante un paquete como le decimos poder esa vida depende de nosotros hay que cuidarla entonces más vale por favor más vale que tengamos precaución independientemente de que utilicemos nuestro equipo de protección personal hay que tener mucho cuidado pues yo no soy nadie para enseñarles a manejar ustedes saben cómo usan sus motos saben el riesgo que ustedes corren es su decisión correr o no correr en sus motocicletas que les puedo decir yo lo único que les puedo decir es no dar los consejos de que no lo piden y bueno en la primera edad ya estoy en esos tiempos de que puedo dar buenos consejos eso creo y el consejo que les puedo dar es cuiden su vida no tienen dos es la única salgan con tiempo a los hieles que tienen que ir a algún lado si van a trasladarse a un lugar lejano y tienen que ocupar la autopista o manejan a la ofensiva o manejan a la defensiva manejar a la ofensiva pues en una moto es más peligroso que en un carro manejar a la defensiva es más seguro pero bueno hay ustedes que es manejar a la ofensiva pues es rebasar empezar a ganar los pasos es hacer agresivo que es manejar a la defensiva cuidarte de tu entorno que está adelante que está de izquierda a la derecha es pejear para ver que viene atrás eso es a la defensiva siempre estar alerta y en una moto es más seguro bueno entre comillas más seguro porque nunca falta uno respetar las señales de tránsito no estarse pasando los saltos yo sé que nuestra moto es más veloz yo sé que les podemos ganar pero por favor respeten los señalamientos sean amables con el que se den el paso se dan, no pasa nada no pierdo unos más que 30 segundos 20 segundos de nuestro tiempo no hay por qué andar con prisas bueno que les puedo decir y pues acuérdense que hay una pequeña diferencia entre los que todos los días andan en moto a aquellos que únicamente los sacan los fines de semana a dar un rol el que tiene pues como trabajo utilizar su motocicleta pues siempre va a estar pues obviamente más aderno porque ya sabe cómo está el tráfico y aquel que pues se la pasa nada más domingueando o diéndose los fines de semana a una rodada pues obviamente no digo que después de experiencia simplemente que el lapso entre una y otra salida pues es más más larga y pues bueno que después vamos a comentar y pues vamos a cambiar un poquito de tema porque luego se arma la polémica acuérdense que si te accidentas es tu responsabilidad como de lo que si es que chocaste pues con lo que chocaste o te chocaron de lo que te chocó o te caíste o lo que haya pasado pues es una parte pues responsabilidad una de nosotros y otra pues a lo mejor de las condiciones del camino todo puede pasar ya vieron la vez pasada me caí pues fueron las condiciones del camino por más que iba yo lento y pues bueno así sucede esto culpa mía si porque yo sé que ese camino no es apto para mi moto sé que mis llantas no las son las adecuadas pero pues trabajo es trabajo y hay que ir despacio con precaución aún así ahí tuve ese accidentillo de que me haya caído y pues como ven aunque está uno a las vivas pues no está un exceso y los excesos pasan y bueno si ven este arco ese arco es donde antiguamente empezaba el camino federal hacia la ciudad de México este puente es el puente de México viejísimo y pues por aquí era la entrada y salida antigua imagínense de los años 1900 por ahí entraba uno y salía de la ciudad de Puebla todo esto que estamos viendo aquí pues lo nuevo todas estas colonias eran ahora sí que literalmente hasta hace unos 20 25 años era Lotes Valdíos entonces ya está súper mega poblado este se le conocía como la federal no he hecho duda ahora es el boulevard forjadores y pues bueno la modernidad llegó aquí a nuestra ciudad como todo aunque aquí ya es otro municipio es el municipio de Couto de Encino pues igual está súper mega poblado ya la modernidad como les dije hace ratito ya nos alcanzó estamos este pues viviendo esa esa fase tecnológica donde pues ya todo se nos facilita ahora ya es más común que las ciudades crezcan a un ritmo impresionante que bueno va generando más oportunidades de trabajo y también desafortunadamente pues dependiendo de la zona pocos de delincuencia pues esperemos que aquí en esta colonia pues yo sé está tranquilo conozco más o menos no mucho porque tengo algunos clientes en mi trabajo de protección civil y pues está está tranquilo está tranquilo hace ya algunos añitos ahí por la colonia Mananteles que está un poquito más sudantito vivían unos familiares ya se cambiaron hace ya algunos años y como les digo aquí antes todo esto era zona de cultivo topecito ya ahorita como se dan cuenta pues son comercios son casa habitación y aquí pues ya ya creció un buen lo único malo es que pues como todo viene de esas calles tan super feas pero bueno así es esto que le vamos a hacer y bueno aquí hay que ir despacito porque aparte de que está medio feón pues el tráfico bueno más bien el tránsito no puede ir muy rápido miren nomás las lachas y pues hay que ir casi casi a vuelta de rueda porque pues no tienes que topes perdón ahora si ya se quito de todos modos no le puedo meter aquí vamos bien lentos vamos a 15 kilómetros por hora porque es más zapatos no se puede una por las condiciones del camino y dos porque miren imagínense si le meto un estampo asodito con el carro rojito que estaba allá atrás entonces pues hay que irse de espación y los zapatos y los paches y las condiciones de aquí de esta calle que están para el perro y bueno como en todo miren Oxxos por todos lados la de total bueno los bicicletas también dicen que uno es el intrudente pero no y pues lo que nos falta son los grafitis que se vieron aquí las paredes los hoyos los perros no 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 esto parece el campo minado pues ya estamos saliendo a la parte mejorcita de otros 300 baches y salimos jaja no no siempre siempre me estoy quejando verdad que hay un montón de hoyos y un montón de desperfectos en el camino que no se pueden trabajar sus autoridades municipales de veras por más que uno intenta pues no quejarse pero no hombre aquí ya está mejorcito ya con menos hay menos hoyos y bueno pues obviamente como esta es una avenida eh pues principal donde hay varias unidades habitacionales de pues la gente que trabaja aquí en las empresas pues un poquito mejor que allá atrás tope eh que pues era parte de poblado de lo que es pueblo nuevo y como el nombre lo dice hace ya unos 30 35 años pues si era un pueblo tal cual por se llamaba así pueblo nuevo que pues ya es la parte a llamarle más nueva de Cuauhtlan 5 y pues aquí salimos al módulo de seguridad y servicios municipales que también es nuevo o sea de tener unos 10 años cuando mucho este edificio blanco que es a donde venimos a hacer unos trámites con protección civil y pues a ver y pues a ver que tal que tal nos va a ver si esta nueva administración no hace tanta burocracia como siempre porque luego te piden cosas que no o luego saben con que no se puede que todavía no están trabajando en algunos municipios aunque no lo crean a estas fechas de hoy todavía no están trabajando de verdad o sea ya llevamos más de 15 16 días del mes de enero de hecho estamos a 22 de enero y de todos modos están sin trabajar pero bueno así es esto que debemos hacer la burocracia aquí te hay que dar vueltas despacio porque viene un montón de carros a ver aguas aguas después de este es que también como vienen los top que si quieren pasar todo el mundo de aquí la verdad es que no respetan al motociclista se les viene evadiendo un cacahuate que por lo mejor vámonos relax aguanta aguanta sobre detrás de este una vez recole y bueno chavos pues ya llegué aquí a mi destino muchas gracias por acompañarme aquí este mini recorrido esta con trancingo ya saben como siempre usen este equipo de protección personal cuídense chavos cuídense y sobre todo a ver no se olviden vida nada más tenemos una así es que nos estamos viendo en el próximo no se les olvide suscribirse por favor aquí al canal denle like y compartan y nos estamos viendo en la próxima así que nos vemos cuídense chavos adiós bye bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.